Continuamos en Cuentas Claras y seguimos hablando sobre ahorro en este programa ahora conectado con la adquisición de viviendas a propósito de la feria Expo Casa que se llevará a cabo este próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, donde las distintas empresas urbanizadoras y las instituciones financieras ofrecen distintas opciones a los usuarios para que puedan adquirir una vivienda. Nos acompaña Ricardo Meléndez, presidente de CADUR, la Cámara de Urbanizadores, Rodrigo Caldera, director de RAF Casa. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, gracias. Ricardo, gracias por acompañarnos. Bueno, antes de conocer la visión que tienen ustedes sobre cómo ayudar a atender puentes y resolver problemas entre gente que quiere ahorrar y comprar casas, pero no encuentra quizás los mecanismos, veamos lo que opinan algunos usuarios. Nuestra colega Dana de Vilches les preguntó, ¿tienen casa propia? ¿Han tenido alguna relación con el sistema financiero? Y esto fue lo que respondieron. ¿Usted tiene vivienda propia? Sí. ¿Cómo accedió a ella? A mí me la regalaron hace 30 años y entonces hice mi casa y estoy viviendo ahora. Sí, tenemos vivienda propia, claro. ¿Cómo accedieron? Ahorrando. En mi trabajo yo ahorraba plata y al final pues estuve para construir mi vivienda. Compré un terreno y luego construí mi vivienda. ¿La compró? Sí, se compró. ¿A través de una urbanización? ¿Usted la construyó? No, no, se compró, ya estaba hecha la casa. ¿Usted tiene una vivienda propia? Sí, propia. ¿Cómo accede? Por medio del crédito bancario, hipotecario. Puro esfuerzo, construida, puro trabajo propio. Tengo mi vivienda propia. ¿Cómo la consiguió? ¿La hizo otra vez como de algún banco? Pues más o menos una herencia. Acabamos de agarrar una con un crédito que nos facilitó el banco. ¿Cómo fue ese proceso de agarrar el crédito? ¿Ahorraron? Pues ahorramos solamente para la prima. Después solicitamos el crédito al banco, a Banpro, y entonces me aprobó la solicitud. Me he acercado a ver qué posibilidad hay de invertir en una casa. Por ejemplo, ¿hay capacidad para pagar 100, 150 dólares hasta 200 dólares? Perfectamente. Sí, eso es lo que pago en arriendo. Lo que no puedo es acceder al préstamo porque estoy fuera del sistema. No tengo cuentas en el banco, aquellas garantías que se solicitan, ese ahorro que hay que dar para la prima. En ese pequeño sondeo, Ricardo, vemos un poquito de todo. Gente que tiene una vivienda propia porque le heredó, otro que tenía un terreno y la autoconstruyó, y también algunos que la han adquirido a través del sistema financiero. ¿Qué peso tiene la autoconstrucción versus el acceso al sistema financiero por la vida del ahorro para comprar viviendas y obtener un préstamo? Muchísimo, muchísimo. Lo que vimos en esta encuesta, efectivamente, es la gran oportunidad que hay para poder ofrecer productos en ambientes, con diseños urbanísticos que permitan un desarrollo integral de la familia. Y lo que vemos ahí también es, de alguna manera, alguna desinformación de todos los productos financieros que ya están en el mercado, que pueden acceder a estas familias para comprar una casa. De hecho, hasta de repente puede ser hasta más factible, más económico comprar una vivienda que someterse al proceso de construir una casa. ¿Verdad? Por todo lo que eso implica. Desde el punto de vista de calidad hasta el tema del costo, ¿verdad? Pero a algunas personas les resulta engorroso someterse al proceso de calificar para adquirir un préstamo, bueno, dar una prima y luego comprometerse con una institución financiera. Vimos una de las personas en esta encuesta que dice, yo estoy fuera del sistema y no sé cómo hacer. Bueno, parte de los productos que nosotros ofrecemos en Rascasa, Nicaragua, que tenemos una alianza con el BDF donde el cliente deposita sus ahorros para darle seguridad y tranquilidad, es que nosotros somos el puente facilitador entre el deseo y la realidad de la persona a través de dos programas. Tenemos un programa que es el plan de ahorro, donde en 6, 9, 12 y hasta 15 meses le permitimos a la persona que ahorre porcentaje prima, gastos legales y gastos de cierre. Y como dice nuestro lema, tu capacidad de ahorro te da tu crédito considerando la gran cantidad de personas que tienen negocios en la informalidad o semi-formalidad o que reciben remesas. ¿Ustedes los buscan a ellos o la gente los busca a ustedes? Va de dos vías, cuando la gente sabe que nosotros existimos y ya tenemos 8 años de estar en el mercado, hay gente que nos llega a buscar y nosotros también vamos a buscar a los clientes para hacerles conocer la oportunidad que ellos tienen de tener una casa que no solo cumple con las normas urbanísticas y de respeto al medio ambiente, sino que también con el código de construcción que se requiere en Nicaragua por ser un país sí. ¿Quién es el mercado Ricardo? Estamos hablando de familias que tienen ingresos, ¿entre qué rango? Ingresos familiares que pueden dar el mínimo 500 dólares y arriba no hay límite, básicamente. Y efectivamente, este tipo de productos que está ofertando Rafcasa, a nosotros nos está permitiendo cultivar, sembrar ahorita para cosechar después. O sea, clientes que no son ahorita sujetos de crédito a través de este programa, en un periodo de 6 a un año ya pueden accesar a un crédito hipotecario y luego obtener su vivienda. Entonces, son las cosas que nosotros hemos venido eliminando todas esas barreras que históricamente han existido, de que se les hacía muy difícil a alguien comprar una casa. Entonces, ahora ya vemos tasas subsidiadas, vemos una gran cantidad de ofertas de viviendas, increíblemente, en todo el polo de Managua y en los departamentos, y vemos bancos agresivos que están creciendo a ritmo del 17% anual. Y esa es la realidad. Ya bancos que tienen un fondo y un presupuesto que tienen que colocar esos fondos durante los 12 meses del año y están mes a mes, día a día, buscando la manera de cómo soltar esos fondos. La gente dice, ahorro para la prima. La prima, ¿en qué rango anda? Posteriormente viene la conexión con el sistema financiero para tener el préstamo. Sí, la prima siempre es una limitanza en el sentido de que es difícil ahorrar esa plata, pero anda entre el 10% en algunos bancos, 15 al 20 en otros bancos, pero alrededor anda entre el 10 y el 20, en resumen. En un proyecto de vivienda, digamos, de costos promedios de 50 mil dólares, ¿cuál sería el equivalente a la prima? 5 mil dólares de prima, que eso se paga en el periodo de 6 meses o 4 meses, que es el periodo de construcción de la vivienda. El gran problema ahora sí es no tener inventario. Hay muchas familias que están demandando inmediatez. Inmediatez me refiero a que quieren la casa en un periodo de un mes. Y el esquema de construcción hasta la fecha ha sido mucho de vender y luego de construir. Con los bancos nos estamos dando cuenta que si tenemos inventario podemos colocar más rápido esas viviendas y dinamizar mucho más el sector. ¿Alguna gente se queja de la ubicación de los repartos que se están haciendo? Evidentemente la ciudad se está expandiendo. No sé cómo está el acceso o la demanda de tierra o las alternativas de hacer proyectos de construcción verticales. Eso es algo que tenemos que hacerlo desde ya. Lo hemos venido hablando con las alcaldías, con INBUR. Hay que densificar las ciudades. No podemos seguir creciendo de la manera en que lo hemos hecho. Ya se logró el objetivo inicial, que era estimular el sector, crear opciones para la población. Pero ya es muy costoso seguir haciendo ese mismo esquema para todo, para tanto el constructor como el mismo gobierno y la población. Hay que seguir. Y ya estamos, ya hay un plan que se está haciendo para densificar el centro de Managua y hacer un esquema de varios edificios. Y lo que se está determinando es si es para el segmento medio, si es para el segmento bajo. Pero ya estamos buscando soluciones de densidad vertical. La oferta de vivienda con la que ustedes están conectados en este momento, ¿qué proyecciones tiene este año? ¿Dónde están esos proyectos? Nosotros trabajamos con las urbanizaciones que ya están establecidas en el país. Actualmente tenemos alianza con más de 22 urbanizaciones en Rafcasa. Tenemos precios de viviendas que van desde los 15 mil dólares hacia arriba. Y también tenemos un programa nuevo que acabamos de lanzar al mercado, que es para darle la facilidad a aquellas personas que están pagando una renta y que por alguna situación u otra no tienen capacidad de ahorro para la prima. Y les damos un programa de renta con opción a compra, donde le damos lo que va a ser su casa propia en alquiler por 24 meses. Y después de eso le damos un bono de buen pagador que equivale al porcentaje de prima y un crédito patrocario de hasta 25 años plazo. Las personas que están en el sistema informal, en los cuales hay salarios o ingresos bastante bajos, pero hay personas que están en la actividad informal, en el comercio, en distintas actividades, no están adcritos al Seguro Social, pero tienen capacidad de ahorro y capacidad de compra para adquirir una casa, pero tienen algunas dificultades de bancarización. Se habla de un proyecto de ley para establecer ese puente y facilitarlo. Estamos ya promoviendo más fuertemente el Fondo de Hipoteca Asegurado, el FHA. Lo hemos hablado con el gobierno, lo hemos hablado con algunos bancos. Hemos estado yendo a Guatemala seguido, que ya ese sistema funciona desde 1950. Y en donde básicamente lo que facilita es darle la garantía al banco para que ellos puedan financiar a esas familias que el día de hoy no son sujetos a créditos, ya sea porque sus ingresos son informales, por decirlo de esa manera, que es la mayor parte de la población. Pero tienen ingresos. Claro, o sea, tienen capacidad de pagar esa cuota mensual, pero por la forma en cómo ellos deben de esos ingresos, todavía no son sujetos a créditos. ¿Cómo funciona este fondo? Este fondo en Guatemala representa el 1.5 del costo del préstamo y lo paga mensualmente el cliente. En el caso que la familia, eventualmente, si se da, no pueda pagar el préstamo, el seguro o la aseguradora le paga al banco el préstamo, la aseguradora se queda con la casa y luego la vuelve a colocar. Entonces el riesgo del banco es cero, básicamente. Ahora, ¿esa ley no está todavía en debate en la Asamblea Nacional? No, eso es algo que ya está contemplado en la ley de vivienda. Lo que pasa es que queremos, estamos trabajando qué vehículo vamos a utilizar, ya sea a través de aseguradoras privadas, o ya sea a través de INSER, o ya sea que a través de un conjunto mixto entre CADUR, la empresa de CADUR, alguna aseguradora privada y el gobierno. Pues eso, estamos buscando cuál es el esquema que más se puede... Vos decías que tienen algún problema de inventario en este momento, es decir, que hay una demanda que está empujando a las urbanizadoras a ampliar proyectos, están enfocados exclusivamente en Managua, se está expandiendo también en los departamentos. ¿Cuál es la oferta que están, digamos, planteando este año? Este año estamos esperando colocar alrededor de 4.500 viviendas desde el sector privado. En total, junto con lo que hace INBUR y la autoconstrucción, podemos andar en 12.000, 13.000 viviendas. Y, efectivamente, lo que estamos sintiendo es una mayor demanda de nuestra capacidad de poder suplir de una manera inmediata o con rapidez. Y eso es parte de los retos que tenemos que, como constructores, desarrolladores, poder solventar. Pues si queremos llegar a colocar 5.000 viviendas, es complejo. Pues necesitamos tener mucha mayor rapidez, invertir en tecnología, pasar de bloque a formaletas que nos permitan construir una casa al día. Y, en fin, pues un sinnúmero de cosas que nos permitan ser más rápidos. Ahora, las personas que toman la decisión de hacer el ahorro para pagar una prima, y endeudarse con el banco, ¿cuál es el récord, la tendencia en lo que van de la ejecución de estos proyectos y la relación con las instituciones financieras? La realidad de lo que hemos vivido en los ocho años que tenemos de experiencia y aquí en el mercado es que el 97% de nuestros clientes están pagando en tiempo y forma. 2.2% de nuestros clientes están pagando antes de los 45 días. Y 0.8% de nuestros clientes, por alguna situación o problema que se les presentan, se pueden tomar hasta 90 días. En el tiempo transcurrido, ninguna casa ha tenido que ser recuperada y todo el programa viene funcionando muy bien y estamos dirigidos a ese segmento de la población económicamente activa que tiene capacidad de pago, pero que lamentablemente, por el método convencional que está establecido en el sistema financiero, hoy en día ellos no califican. Es decir, en general, el ahorrante que adquiere casas tiene un compromiso familiar, cumple con la obligación que establece, no representa un problema ni para él ni para las instituciones financieras o los urbanizadores. Absolutamente. Yo decía el otro día que los bancos ahorita, y eso por eso es que lo estamos viendo más agresivos, realmente es un negocio importante ya, un negocio donde están colocando fondos, están creando lealtad y el riesgo es mínimo, es .5 en general. Y entre más barata la casa, más o entre menos ingresos de la familia, mejor pagos son. Entonces, lo que estamos viendo es eso, un resultado de realmente una... Y lo vemos en todo nivel, tanto para aquellos que compran su primera vivienda como para aquellos que están comprando vivienda para invertir, que es para alquilar, ¿verdad? En todos los niveles, independientemente del propósito, estamos viendo ese efecto. La feria que se inaugura este viernes, ¿qué objetivo tiene? Es decir, ¿esta feria es para los que están en el negocio o realmente llegan, está abierta a personas que quieren información, que llegan a tomar decisiones, en relación a pagar una prima y endeudarse y comprar una casa? Bueno, a esta feria llegan en promedio 6.000 visitantes, y eso es, y lo venimos haciendo ya desde hace dos años, y hemos venido incrementando el número. Y esta feria no solamente es para los miembros de la Cámara, sino también para todos aquellos nuevos promotores de vivienda que no forman parte de la Cámara. Y el propósito nuestro es sacar promociones que solamente se anuncian durante el fin de semana, nadie se adelanta a sacar nada para evitar que sean copiadas, inclusive los mismos bancos están esperando el mismo viernes para sacar sus promociones. Entonces esa es la importancia de ir a la feria. Ahora, la compra no es inmediata, hay familias que pasan dos años visitando cuatro ferias al año, hasta que finalmente toman una decisión. Entonces hay que estar ahí, hay que estar promoviendo y hay que estar satisfaciendo todas esas inquietudes, preguntas que tengan los clientes. Y eso es parte de este proceso, estar en el mercado. ¿Ustedes tienen ofertas nuevas para esta feria? Sí, tenemos ofertas nuevas que se van a estar presentando en la feria y dándole la oportunidad a la mayor cantidad de personas de la población económicamente activa para que puedan optar a una vivienda digna. ¿Y esto es en el centro de convenciones Olof Palme? Esto es en el Crown Plaza. En el Crown Plaza. Sí, en el horario de 10 a 8 de la noche, a partir de este mismo viernes, 13, 14 y 15. Gracias Ricardo Meléndez, Rodrigo Caldera. Estaremos a la expectativa de los resultados de esta feria de vivienda. Una oportunidad, por lo menos para informarse y para adelantar oportunidades de negociación con las urbanizadoras y con las instituciones financieras. Si usted está preparado para tener un pequeño ahorro para hacer el pago de una prima, pues sería la oportunidad también para tomar alguna decisión. Cuentas Claras es patrocinado por Citi.